Conociendo las líneas de conformación en caballos cuarto de milla. Las líneas de conformación en caballos cuarto de milla son como los versos de una poesía equina, una narrativa visual que revela la historia genética y la promesa atlética de estos magníficos corceles. En la vasta extensión de la equitación, ninguna raza se destaca como el cuarto de milla en cuanto a velocidad y versatilidad. Pero, para comprender verdaderamente la esencia de estos velocistas, debemos mirar más allá de sus carreras y sumergirnos en el fascinante mundo de las líneas de conformación. La esencia de las líneas de conformación, un viaje al corazón del cuarto de milla. Las líneas de conformación, también conocidas como líneas de sangre, son la suma total de generaciones de cuidadosa cría selectiva. Son el hilo conductor que teje la anatomía, la resistencia y la agilidad de estos caballos en un tapiz equino distintivo. Al explorar las líneas de conformación en caballos cuarto de milla, estamos desentrañando el misterio de su excepcional rendimiento y resistencia. La elegancia en movimiento, líneas de conformación para el desempeño óptimo. Las líneas de conformación en los cuartos de milla están meticulosamente diseñadas para mejorar el rendimiento atlético. La estructura ósea, la musculatura y la alineación de las extremidades son factores cruciales. Un caballo bien conformado no solo es un espectáculo visual, sino que también es un atleta nato. Las extremidades fuertes y bien proporcionadas, junto con una grupa musculosa y un dorso corto, forman la base de un corredor eficiente. Las líneas de conformación también revelan detalles sobre la capacidad pulmonar y cardiovascular del caballo. Los cuartos de milla son conocidos por su velocidad explosiva en distancias cortas y las líneas de conformación adaptadas para una mayor capacidad pulmonar les brindan la resistencia necesaria para mantener esa velocidad a lo largo de la pista. El arte de la cría, selección cuidadosa para el futuro del cuarto de milla. La cría de caballos cuarto de milla es un arte refinado, donde los criadores desempeñan el papel de artistas genéticos. Seleccionar cuidadosamente los padres es fundamental para mantener y mejorar las líneas de conformación. Los criadores buscan características específicas, desde la inclinación de los hombros hasta la forma de los cascos, en un esfuerzo por perfeccionar la raza. Las líneas de conformación también desentrañan historias familiares equinas. Cada línea representa una narrativa genética única, con sus propias fortalezas y desafíos. Al entender estas historias genéticas, los criadores pueden anticipar y abordar posibles problemas de salud o limitaciones atléticas, asegurando la continuidad de la excelencia en la raza cuarto de milla. Marcas de distinción, identificando las líneas de conformación en el terreno. La identificación visual de las líneas de conformación en caballos cuarto de milla requiere un ojo entrenado. La cabeza, el cuello, la espalda y las extremidades son áreas clave para observar. Una cabeza pequeña y elegante, un cuello musculoso y arqueado, y una espalda corta son características comunes en caballos con líneas de conformación excepcionales. Las extremidades, especialmente las posteriores, son una ventana a la biomecánica del caballo. Las patas bien aplomadas, con cascos sólidos y bien formados, indican una estructura que puede soportar el tremendo esfuerzo que implica la velocidad. Los corbejones bien angulados son esenciales para proporcionar la potencia necesaria para impulsar al caballo hacia adelante. El desafío de la evolución, adaptación de las líneas de conformación a las exigencias modernas. A medida que el mundo ecuestre evoluciona, también lo hacen las demandas sobre los cuartos de milla. Las líneas de conformación, aunque arraigadas en la tradición, deben adaptarse para enfrentar los desafíos contemporáneos. La cría selectiva no sólo busca mejorar la velocidad, sino también la versatilidad, buscando caballos que puedan destacarse en diversas disciplinas, desde la carrera de barriles hasta el salto de obstáculos. La ciencia genética moderna ha ampliado el horizonte de los criadores, permitiéndoles explorar y comprender aún más las complejidades del código genético equino. Las pruebas genéticas ahora juegan un papel crucial en la identificación de portadores de ciertos rasgos deseables, ofreciendo a los criadores una herramienta valiosa para perfeccionar las líneas de conformación y prevenir posibles problemas hereditarios. Conclusiones, un vistazo profundo al futuro de los cuartos de milla. En el intrincado tapiz de las líneas de conformación en caballos cuarto de milla, descubrimos la sinfonía genética que define a esta excepcional raza equina. Desde la majestuosidad de sus cabezas hasta la potencia de sus grupas, cada detalle cuenta una historia de determinación, velocidad y adaptación. Al conocer y apreciar estas líneas de conformación, no solo honramos la tradición, sino que también allanamos el camino para un futuro donde los cuartos de milla continúan destacándose como los campeones indiscutibles de la pista.